Vamos a ver una particularidad más en la herramienta de recorte, que no está relacionada con enderezar una fotografía, sino qué pasa cuando tenemos más de una sola capa y estamos recortando sobre un objeto que está formando parte de mi composición o de mi documento. Si observamos el panel de capas de esta imagen que está aquí, van a ver que está compuesta por la imagen de fondo, la capa 1, la capa 2 y un texto. Muy bien, voy a tomar la herramienta de recortar y simplemente voy a marcar un área de recorte, digamos aquí centrándola, y voy a procurar tomar parte de cada una de estas capas y voy a aceptar el cambio haciendo enter, presionando enter. Muy bien, esta es la composición visible y vamos a ver qué pasó con las capas. Tomo mi herramienta de mover y para facilitarme el trabajo tengo activo seleccionada automáticamente, de manera que con solo tocar una capa se activa y observen cómo se recortó esa capa. No solamente se recortó el documento, se recortó la capa también. En el caso del texto, si observamos la capa, este es un texto editable. Al momento de recortar, pareciera que me lo recortó también, pero como este es un texto editable, ustedes pueden tomar la herramienta de texto y van a ver que en realidad todo el texto se encuentra ahí. Pero eso no pasa con las capas que están formadas por píxeles, esto es solamente en capas como el texto. Y otras capas vectoriales, de las cuales no vamos a hablar en este momento. Pero lo que quiero que vean es que la herramienta de recortar me va a truncar todos los objetos que estén dentro de esa área de recorte. Voy a retroceder en los pasos hasta llegar nuevamente a esa composición y voy a hacer un recorte similar, pero ya no con la herramienta de recortar, porque ya vimos que si hago esto, me va a recortar los mapas de bits que están formando mis capas superiores. Ahora la voy a hacer con la opción de tamaño de lienzo, que también me altera el tamaño de lienzo, ya sea para recortarlo o hacerlo más grande. Voy a poner una medida aquí arbitraria, tal vez 20 por 15, porque quiero recortarlo, y que se recorte hacia el centro. Presiono OK, me advierte que se van a recortar y continúo. Tomo mi herramienta de mover y en este caso los mapas de bits se conservaron. Y por supuesto el texto también. Entonces cuando recortamos con la herramienta de recorte, hay que tener cuidado que me va a recortar todos los objetos de mapas de bits que se encuentren como capas.